Si, gracias, Doc. Ya está, gracias. Ya va el buen Dr. Luis. El super Dr. Luis que vino a ver a todos. Y también vacunó a Negrita. Y es su segunda dosis de Negrita también. Ya le puso la de la rabia también. Y su segunda desparasitada. Y así va a quedar ya. ¿Qué? Es medicina. No te la das para ti, Benza. Ay, qué bonito me sonríes. Ay, qué bonito me sonríes. ¿Qué es esto? Es medicina. Espera, no es para ti, como le dieron uno. Y son desparasitantes que me regaló el Dr. Luis. Para que vean la calidad de doctor del Dr. Luis. El Dr. Luis, le hablé con él y me dijo, le dije que... Le dije que... Que sí, que mucha gente me está preguntando por sus datos. Que si los podía poner aquí en la descripción del video. Me dijo que sí. Ahorita si puedo, si me acuerdo, ahorita le voy a poner en este video, en la descripción de este video, le voy a poner los datos del Dr. Luis. Por si ustedes gustan tener una segunda opinión. O sea, me gustan ver a otro veterinario. O sea, a ustedes les late el Dr. Luis para esto. Para cualquier problema, les digo y les cuento que varios suscriptores han ido a dar con él por este canal. Y él me comenta, me habla. Oye, ¿sabes qué? Vino un suscriptor. Muchas gracias por mandármelos. Y los suscriptores confían en él porque ven que es bien atinado con la manada. Además que es un excelente doctor. Y si ustedes van con el doctor, pues nos ayudan a nosotros. Porque el doctor sabe que si van recomendados de ustedes, de Ben y sus amigos. Él nos apoya después con cosas como estas que son para desparasitar perritos. Que se los voy a mandar a Lili estos porque Lili tiene mucho perrito ahorita. Y son, ay, hola, hola, neguita. Son para 10 kilos. Anda así porque como la vacunaron y le dolió. Es que me dolió mucho. Bueno, vacunaron a estos y a los dos de afuera. Y ya ven que tienen el embarazo psicológico. Vamos a tener que comprar pastillas, amigos. Si alguien gusta apoyar. Ahorita nos quedamos debiendo con el doctor Luis. Me dijo que ya te quedaron las vacunas. Y le dije, doctor, no tengo dinero. Me dice, ya sabes que puedes pagar después. Y le digo, sí, pero luego se me acumula la cuenta. Y Ani me dice, ¿quieres saber cuánto fue? Y le digo, no me digas. Ahí anótalo. No supe cuánto fue, pero más o menos. Ha de haber sido como unos 2 mil pesos. O un poquito más. Porque también compré latas para la manada. Esas son las más caras. Estas, miren. Esas que están ahí. Son las más caras. Son. Cuesta como 75 pesos cada una. Y son 12. Pues casi mil pesos nada más de eso. O 50 dólares. Pero bueno. Muchas gracias, doctor Luis. Si alguien necesita los datos, doctor Luis. No duden en pedírmelo. Les puedo pasar su teléfono. Y ustedes pueden escribir un WhatsApp. No recibe llamadas. Porque a veces está en cirugía. O está atendiendo a un cliente. O algo así. Pero si ustedes le mandan un WhatsApp. El doctor Luis les contesta. Y después ya pueden hablar con él. Se pueden poner de acuerdo por WhatsApp. Y les digo. Con toda confianza. Pueden hacer una consulta con el doctor Luis. O no sé. Ir directamente si quieren. También les puedo pasar la dirección. Si quieren. Escríbanme un mensaje. La verdad es un doctorazo. Muchas gracias, doctor Luis. Por todo. Y como vieron. Los chihuahuas están súper bien. Tienen sus puntos bien. Y el doctor pues le descubrió la leche a la perrita. Y también se echó a la negrita. Ay, qué bonita. Ay, qué linda patita. Eres toda linda. Eres toda linda. Ya no te vamos a vacunar, chiquita. Ya no estés tensa. Todavía está tensa porque cree que la vamos a vacunar. Ay, qué bonitos sonríes. Ven, chiquita. Ven. Ven hacia arriba. Ay, qué bonita eres. Bueno, amigos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por el apoyo. Si alguien gusta donar. En la descripción del video también voy a dejar el link de donativos. Pues si alguien gusta apoyarnos. Tenemos muchos, muchos gastos. De hecho, me acaba de hablar Lili. Que si le apoyo un poquito con. Tiene que esterilizar. Tengo que llevar a esterilizar a Calceta. Y tiene que vacunar a los perritos. Porque vacunarlos para poderlos dar en adopción. Así que si alguien gusta apoyar, amigos. De verdad, estamos así de dinero. No tenemos nada. Pero bueno, solo con la ayuda de ustedes podemos salir de esto. Muchas gracias a todos. Y bye.